A ver Álvaro, ¿cómo es un cilindro? ¿Cómo? Un cilindro es un círculo encima de otro círculo, encima de otro círculo, encima de otro círculo, encima de otro círculo. Un montón de círculos, uno encima de otro. ¿Vale? Entonces. Voy a desarrollar esta figura, tendría. Un círculo. Si yo cojo una lata y estiro lo de en medio, me queda un rectángulo. Y luego otro círculo para taparla. El área del círculo es muy fácil. Pi R cuadrado y Pi R cuadrado. Esto lo me llama R y esto es la altura. Esto es la altura. Ahora, ¿cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Para que cierre el círculo, ¿cuánto tiene que medir? Tiene que medir lo mismo que el círculo. Esto, para enrollarlo aquí encima, para que quede justito, tiene que medir lo mismo. Bien. Me ha hecho feliz. Entonces, el área de este rectángulo es 2Pi R AC. Hay profes que les gusta poner el área lateral, como está aquí en el formulario, por un lado. Que sería 2Pi R AC. Y el área total sería Pi R cuadrado dos veces, 2Pi R cuadrado y el área lateral, 2Pi R AC. Y hay alguna gente que les gusta ponerlo así. 2Pi R, sacando factor común, de aquí se queda una R y del otro lado se queda una AC. A ver cómo está aquí. Aquí está así. Yo ya os digo, que me da igual cómo os lo aprendáis. Fácil, ¿no? ¿O no? Muy fácil, ¿no? Más fácil. El cono. ¿Qué es un cono? ¿Eh? Este vídeo se lo voy a mandar veloz al tuite. A ver lo que dice. Esto es un cono. Esto es la altura. Esto es el radio. Y a esto se le llama generatriz. ¿Por qué? Porque si yo cojo una línea así y doy vuelta con ella, formo un cono. Pongo la línea así y... Y me queda un cono todo suelo. Ponto se. El volumen, hay que aprendérselo. Es un tercio del área de la base, que es pie recuadrado por la altura. Antes no he puesto el volumen del cilindro. El volumen es esto, del cilindro. Pie recuadrado por la altura, por el volumen del cono es un tercio. La tercera parte. Si yo desarrollo esta figura, me queda una cosa así. Me queda la base y luego al lado... La parte del cono, que al volverla, me da lo que es el cono. El aro de esto es muy fácil. Pie recuadrado. Y el aro de esto es... Pie por R por la generatriz. Donde la generatriz es lo que mide esto. Entonces el aro total sería... El aro de la base, pie recuadrado, más... Pie por R por G. Que sacando factor común, pie R, me queda pie R... Por R más G. Y ya la que más os guste. Aquí, sin embargo, la han puesto sin sacar factor común. La han dejado así. Estas cosas me dan un coraje porque unas veces la ponen de una manera y otras veces de otra. En el mismo formulario. No good. ¿Por qué lo estoy explicando en este orden? Porque es fácil de memorizar. El cilindro es pie recuadrado a 6. Y el volumen es un tercio. Y solo me queda una... figura que es la pirámide. ¿Cómo es una pirámide? La base puede ser igual. No es igual a 6 cuadrados, pentagonal, pirámide. El volumen no lo tiene que aprender. Un tercio del área de la base por la altura. La figura siempre que termina en punta es un tercio. El cone es un tercio y la pirámide es un tercio. Del área de la base por la altura. Y el área es el área de la base, que hay que calcularla, más perímetro por apotema partido 2. El perímetro se refiere al perímetro de la base. Y la apotema se refiere, en este caso, a la altura de este triángulo. Entonces, las pirámides, como ya os dije ayer, es típico. Que os den, por ejemplo, la altura. Y para calcular el área, tenéis que calcular. Con Pitágoras, la mitad del lado. Calculáis el apotema. Y ya podéis sacar el área. Perímetro por apotema partido 2. ¿Os acordáis del papa? Ya está. Papa partido 2. Cogéis al papa Francisco. Y lo partí por la mitad con un asa. ¡Ah, papa Francisco! Perímetro por apotema partido 2. El papa partiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es así. ¡Gracias!